Los jóvenes están denunciando en acto del yaque que fueron confundidos con dos delincuentes, lo golpearon salvajemente, le destruyeron su pasola y miren ustedes cuál es su versión de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó hermano? En una laguna estábamos pecando, ¿me entiendes? Y de allá para acá encontramos esos sacos así, ¿sabes? Y robimos y nos los llevamos, ¿me entiendes? Pero entonces los ladrones, los dueños, los que se roban eso. Estaban más para adelante y nos agarraban y nos entraban a golpe. ¿Quién le entraba a golpe a ustedes? ¿Ah? ¿Quién le entraba a golpe a ustedes? Los que se roban eso. ¿Dónde fue eso? ¿A dónde fue? Para la canela, para allá. Para allá, para la canela. Y es un mereno, un prieto de payaje, un ladronazo que yo lo conozco, que se está robando todo para allá. Me robó el teléfono mío, también que se me cayó, me jalo a la pasola, a ver, la pasola le da a la baratán y todo. Y vea, mire, mire. Me traba a golpe de maldad. Porque eso fue ellos que se lo roban. Entonces nosotros venimos días para acá, después del pescado y encontramos eso, pues nos lo llevábamos. ¿Me entiendes? A venderlo por algo, porque está en cuarentena. La gente está pasando hambre. Eso nos hayamos botado, fue. Y es que se lo robó entonces nuestro golpe, mira, nomás están a golpe. Y no hay querellantes, no hay querellantes, por favor, que no conoce nadie. Oye, ¿qué? La pasola en el teléfono, yo lo voy a desbaratar. Una pasola nueva, manito, me la desbarataba, desbarataba, manito. ¿Qué tipo de pasola? Una artística. Mira, 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 el ojo bebollado, manito, un golpe ahí grandísimo, vea. A punto, qué vieja. Véalos ahí, vea, lo dice, vea. Cranea, vea, tengo que tirarme una placa, vea. Claro que eso, manito. Pero el tipo me vio abusando por el cobro, pero pasó a mi solo y no me hace eso, no. ¿Dónde son ustedes? ¿Ustedes conocen a la gente que le hicieron esto? Claro. Él lo conoce, yo me lo conozco, ¿me entiendes? Porque yo, 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 yo fui para allá, fue a pescaje. ¿Me entiendes? Yo fui para allá, fue a pescaje, para la laguna. Aquí me jaló, fue, mira. Él me tumbó, me jaló de la pasola. ¿Te lo fue la pasola? No, la pasola a ellos, yo le levantaba y le trallaba, le hicieron de todo, ¿me entiendes? Porque ellos querían su robo, porque ese robo fue de ellos, fue ellos que se lo robaron. Pero vea lo que eres, vea, 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 miren, miren, vea, vea, porquerías de aluminio y vainitas, vea, ¿está me entiendes? Es una tontería, manito. Me entiende. Vaya para la panela, vayá. Vaya, vayá. Yo soy ventana.